BAUL DE LOS RECUERDS BAUL DE LOS RECUERDS Una colección de cortes y tumbo Con un abrazo fuerte para Brian Gabriel BAUL DE LOS RECUERDS Una colección de cortes y tumbo Ciego quisiera haber sido Ciego para nunca verte Ciego quisiera haber sido Ciego para nunca verte Porque deseo mirarte Porque deseo tenerte Porque deseo mirarte Porque deseo tenerte Ya no quiero que me quieras Tampoco que me aborrezcas BAUL DE LOS RECUERDS Una colección de cortes y tumbo Ya no quiero que me quieras Tampoco que me aborrezcas Solo quiero que recuerdes Con un corte y tumbo Con un mensaje de cariño De amor para ti BAUL DE LOS RECUERDS Ciego para nunca verte BAUL DE LOS RECUERDS Una colección de cortes y tumbo BAUL DE LOS RECUERDS Porque deseo mirarte Porque deseo mirarte Porque deseo tenerte Porque deseo mirarte Porque deseo tenerte Ya no quiero que me quieras Tampoco que me aborrezcas Solo quiero que recuerdes Lo mismo que te he querido Ya no quiero que me quieras Tampoco que me aborrezcas Solo quiero que recuerdes Faúl con los recuerdos, una colección de Jorge Tichimbo